En esta oportunidad nos encontramos en el Coliseo John Víctor Blanco en el cual compartimos con jugadores de Cotitas, Tiago López y Gonzalo Leáñez en el cual aceptaron jugar con nosotros la dinámica divertida de Verdad o Reto en la cual consiste que cada uno tenía que escoger un papelito de la mano de su compañero y tiene que cumplir todo lo que dice dentro de esta manera compartimos con los jugadores de Cotitas Estamos con Tiago y con Gonzalo, quienes aceptaron jugar el Verdad o Reto Gonzalo, ¿cuál mano escoges en este momento? Esta Esta de aquí Uy, le tocó en esta oportunidad Reto ¿Cuál es el reto que le querés dar a tu amigo? Una vuelta a la cancha Y escoja una Gonzalo, otra vez ¿Cuál escoges? La derecha La derecha, ¿eh? Le tocó reto nuevamente Tres vueltas Comenzando desde ya Lo vemos a Gonzalo en estos momentos Dando su segunda vuelta también Y ya está Gonzalo en estos momentos Llegando a cumplir su tercera vuelta y última Vas a escoger un papelito A ver, escoges uno La derecha Reto, le tocó reto aquí a Gonzalo Diez flexiones ¿Dónde la va a cumplir la diez? Sí, como buen competidor Muy bien Aquí Gonzalo la va a contar fuerte por favor Ya va dos Tres Cuatro, siete, cinco, siete, ocho, diez 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 Vamos, ya cogió entonces Veamos qué dice ¿Verdad? ¿Te haces espija en la noche? A ver, la respuesta cuál es No No, muy bien Esa pregunta que le hace su amigo acá Saludos a mi mamá Gladys Y saludos a mi papá Miguel Antonio Saludos a toda mi familia La quiero y la amo Y esta fue la dinámica de hoy día De El Juego Verdad o Repón De El Juego Verdad